Bueno, y ahora les contamos, el consumo de la mazamorra de Tokosh ha ido en aumento en nuestra ciudad capital. Este tubérculo fermentado tiene muchas propiedades y su ingesta es ideal en cualquier época del año. Así que en el siguiente informe especial les vamos a contar todos los detalles respecto de esta penicilina andina. Está buenazo. La verdad, no lo sé sacar. Ya, la verdad no sé sacar. Lo que pasa es que es un producto nuevo quizás para ti porque es una penicilina andina. Para el paladar de este caballero, la mazamorra de Tokosh es nueva, como para muchos televidentes seguramente. A este tubérculo hecho dulce se le conoce como la penicilina andina. Es una papita fermentada bajo tierra por varios meses con aguas subterráneas. Su olor es penetrante, pero sus propiedades benéficas numerosas. Por ejemplo, es muy común verlo en el uso de gastritis. Es una laceración de la mucosa gástrica y ayuda como parte integral del tratamiento, nutrición, dieta, medicamentos. También tiene capacidades antioxidantes. Algunas personas lo usan también como antitebesiano, porque tiene cierto, digamos, un cierto tipo de antibiótico natural. Paulatinamente su consumo ha ido incrementándose en las ciudades. Dígame el primer ingrediente que se le venga a la mente probando esto. Su principal presentación es en mazamorra. Para aprender a prepararla, acudimos donde la chef María Zúñiga. Este fue su primer consejo para nuestro cerebro. Ordenémosle de que esto va a ser delicioso y se van a dar cuenta que sí, inmediatamente va a reaccionar el sentido del paladar y van a sentir que es una gloria. Se le quita la cáscara a este tubérculo fermentado que se deshace fácilmente en las manos. Luego se mezcla con agua para posteriormente vertirlo a una olla con más agua hirviendo y azúcar. Así, de golpe, siempre moviendo de golpe. Acá va a ir cocinando. Aquí se va cocinando ya la mazamorra. Hay que reconocerlo, mientras la señora María está cocinando, el olor del toco es bien fuerte, bien penetrante. Miren niños, esto ya casi está listo. Nosotros decidimos probarla. Es importante comerla de tibio para frío, porque es ese momento donde el aroma se va diluyendo y el sabor que hay en boca no es tan invasivo como cuando, ¿sí o no? Es decir, o sea, casi casi como que en el hervido y en la preparación, botar a todo ese olor. Está bueno. Sí. Está bueno. Es verdad, claro. Para promover su consumo, decidimos con María hacer una prueba. Hagamos una cosa, ¿qué le parece? Sí. Acá tenemos público afuera. ¿Qué tal si les hacemos probar público? ¿Podemos pasear con el pote, así, llevándoles cucharitas? Claro que sí. A los participantes no le dijimos de qué insumo estaba hecho el dulce. Esto es penicilina, esto es este... ¿Se le dice la penicilina andina? No, pero yo sé, o sea, déjame que me acuerde del nombre, por favor, porque yo consumo esto. Yo hago mis leches con... ¿Le ayudo con tokosh? Tokosh. Ah. Es tokosh. ¿Qué tal está? Están buenos. Buenas. ¿Y sabes qué cosa es? Sí, más o menos. ¿Qué cosa es? El tokosh. ¿Cómo se llaman? ¿Tokosh? ¿Ya has probado tokosh antes? No, pero por el olor. ¿El olor? Pero el olor. ¿Es tan invasivo? No, no es tan invasivo. Hubo gente a la que no le gustó. Sigue. Di todo lo que sientes y piensas. No me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, tiene un olor medio raro. Es normal que a muchas personas les sea raro este producto porque no es de su día a día. Pero los especialistas promueven su consumo por sus diversas propiedades. Con tanta química que existe, sería bueno que nos acostumbremos a consumir de manera natural este alimento, ¿no? La mazamorra es recomendable para niños, ancianos y embarazadas. Arturito, ¿desés un poco de mazamorra de tokosh? Más para mí, entonces. Este es el Tokosh, señores, del Perú para el Mundo. Con la cámara Arturo Manrique, Manuel Irarrati, TV Perú Noticias. Muy bien, Manuel, muy bien, qué envidia. Bueno, en realidad, bueno, el tokosh lo usan, lo comen algunas personas para combatir la gastritis. Otras, incluso las mujeres que acaban de dar a luz, consumen también este producto porque de alguna manera las inmuniza de cualquier infección que pudieran tener posteriormente. En realidad tiene muchas aplicaciones y es un reto para los que están en el mundo de la gastronomía para ver cómo podemos utilizar este producto para hacerlo cada vez más agradable y disminuir ese intenso olor que tiene. Pero de que es bueno, es bueno y saludable también.